De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar De rodillas te pido Que ganas estoy pagando El haber traicionado El amor que me dabas por una locura, que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar En las noches te advierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Música Como los cachimbo míos No hay No, 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 no Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar En las noches te advierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar En las noches te advierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Música 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 Música